Ahora de primavera al verano, ahora mismo en Invergrove Toyota, maneja a casa un Camry 2018 o un RAV4, llévatelos por $199 al mes, elige un Highlander o un Corolla, por 0% de financiamiento por hasta 60 meses, o arriéndalo por tan solo $159 al mes, o hasta $4,000 de cash de regreso al cliente, en Invergrove Toyota. Visítenos hoy mismo, yo soy Rubén y hablamos español.